Hola a todos y a todas, que bueno estar con ustedes una vez más como siempre trayéndoles un nuevo tutorial quiero mostrarles este hermoso proyecto que les traigo en el día de hoy es un hermoso cojí, portaargollas vamos a elaborarlo con una tela satinada, puede ser podesua en este caso yo lo voy a elaborar con un satín ustedes pueden allá elaborarlo con un podesua, un tafetán cualquier tela que ustedes elijan es para matrimonio, entonces ustedes según el vestido también ustedes van a mirar en qué tela lo van a elaborar vamos a utilizar dos metros y medio de este encaje un poco de cinta, unas perlitas también aquí, para esta decoración ya va al gusto de cada uno de ustedes yo lo he decorado con esta imitación de perlas un poco de algodón siliconado pueden utilizar un encaje de estos o un encaje en hilo quiero mostrarles de aquí de aquí fue donde yo saqué la tirita para poder decorarlo a este lado entonces ustedes pueden comprarlo, esta decoración así por metros o sea la venden por metros o pueden decorarlo con piedritas y vamos a utilizar nuestro gráfico que es indispensable esta es una flor de la derivación del punto flor de tailandia para todas las personas que no conocen este punto vamos a tratar de en este día de aprenderla a elaborar vamos a elaborarlo con el punto pofoca vamos a trabajarlo con 50 centímetros con los 50 centímetros de tela satinada yo saqué este cojín y queda para hacer el otro entonces ya les voy a decir cómo lo vamos a trabajar en la tela para que ustedes puedan sacar dos almohadoncitos 50 centímetros de tela con cuadrículas de 5 centímetros entonces vamos a dejar un margen de 12.5 centímetros por cada costado y vamos a trabajar con cuadrículas de 5 centímetros 1, 2, 3, 4, 5 cuadrículas hacia este lado y hacia abajo vamos a trabajar un punto fofoca dejamos una cuadrícula de 5 centímetros otro punto fofoca dejamos otra cuadrícula y otro punto fofoca y 12.5 centímetros de margen entonces serían 12.5 y 12.5 serían 25 más 25 centímetros que se nos va a llevar el punto total serían 50 centímetros horizontal y vertical y aquí en todo el centro en vez de hacer este punto fofoca lo vamos a dejar sin trabajar así conforme tenemos el gráfico lo vamos a llevar a la tela aquí tengo la tela con la que he trabajado estos son los 50 centímetros por 1.50 de ancho entonces no lo voy a trabajar de esta forma sino que lo voy a trabajar al contrario para poder sacar los dos cojines igual como tenemos el gráfico entonces lo vamos a plasmar en la tela con la tela por el revés fíjense muy bien lo he trazado con la tela por el revés lo he trazado también con un lápiz pero muy suave porque si lo trazo con jabón de pronto no se me va a quedar notando por lo que esté la blanca entonces con un lápiz muy suave lo he trazado igual como tenemos el gráfico lo voy a plasmar acá entonces aquí vamos a empezar lo mismo vamos a hacer un punto fofoca otro punto fofoca y otro punto fofoca voy a tratar de no reteñir mucho para no emulgar mucho la tela este es el del centro que no vamos a trabajar aquí ya lo tengo totalmente trazado y vamos a empezar a elaborar nuestro punto con la tela por el revés les recuerdo vamos a hacerlo de esta forma para las personas que no conocen este punto punto fofoca es un punto muy hermoso voy a pasar la aguja en esta esquina voy a tomar esta otra sería una, dos, tres y cuatro esquinas no lo estoy haciendo con el hilo doble ya que esta tela pues es una tela muy delgada entonces también para que no se nos vaya a trozar y lo que hago es unir esas cuatro esquinas de esta manera voy a sacar bien los pétalos y uno aquí, el centro luego paso a este lado los pétalos y uno aquí, el centro así vamos a hacer con todos los puntos fofocas para ya poder elaborar el punto que deseamos por la parte del frente nuevamente unimos las cuatro esquinas el tafetán es rígido es muy hermoso yo les recomiendo el tafetán rígido que no pude conseguir en esta ocasión pero me hubiera gustado hacerlo con ese material se lo recomiendo es hermosísimo para estos trabajos y para un portaargollas queda muy hermoso que si trabajamos con las telas satinadas es preferible trabajar con una tela satinada que sea gruesa bueno voy a continuar entonces con este con cada punto fofoca así como está aquí en el gráfico voy con este entonces voy a continuar con este y ya les muestro cómo va nuestro trabajo he terminado de elaborar todos los fofocas serían en total ocho puntos fofoca y el del centro lo he dejado sin trabajar lo que vamos a hacer es tomar estas esquinas aquí podemos mirar la cuadrícula tenemos las cuatro esquinas entonces vamos a pasar la aguja aquí y vamos a tomar estos dos pétalos en todo el centro de esta manera y los vamos a llevar acá de esta forma y ahí vamos a asegurarlos nos debe quedar muy bien solamente las esquinas porque si no si no lo tomamos bien no nos va a dar bien la horna el pétal vamos a mirar acá es solamente las esquinitas y hacemos lo mismo con las otras esquinas aquí tenemos la otra esquina este y este nos quede bien el centro y a la otra esquina y a la otra esquina y a la otra especie y a la otra especie Ya solamente me quedan estas dos, esta con esta y esta sería con esta, entonces voy a continuar aquí, ya he tomado todas las cuatro esquinas, nos debe quedar aquí, aquí viéndose bien la cuadrícula, las cuatro esquinas son las que se toman y ahora vamos a trabajar entonces el punto por la parte del frente, de esta manera, mire como nos va quedando hermosa. Aquí lo organizamos, pero antes de elaborar nuestra flor vamos a pasar a la máquina, estas tablillas, aquí debemos de tener, como está bien delineado, entonces las vamos a unir de esta manera, esta línea con esta, aquí serían dos centímetros y medio y vamos a pasar la máquina, por cada tablilla vamos a coserlo, por el revés vamos a coserlo en máquina desde esta esquinita, hay que tener mucho cuidado, organizarlo muy bien aquí para poder que no se nos vaya a dañar el punto por el frente, entonces unimos y pasamos la costura en máquina, en cada tablilla vamos a hacer, vamos a hacerlo con cada una de esta forma, por eso es indispensable que tracemos hasta arriba, entonces en máquina vamos a coser para que después ya saquemos el molde y podamos cortar lo que es el corazón, entonces voy a llevarlo a la máquina y les voy a mostrar luego. así nos debe de quedar, luego que le hemos pasado ya la máquina a nuestras tablillas para que nos quede de esta manera por el derecho, entonces al coserlo vamos a tener en cuenta las tablillas para donde las vamos a mandar, puede ser de esta manera y esta la podemos dejar así o la podemos con la plancha se puede también alisar, por el derecho nos debe de quedar de esta manera, vamos a cortar lo que es ya el corazón, esta forma del corazón para que terminemos ya de, de trabajar, entonces empezaríamos aquí en esta parte de abajo, esta sería, bueno, entonces vamos a trabajar lo que es este centro, como vamos a colocarle las cintas para amarrar, amarrar las argollas, entonces vamos a asegurarlas, aquí tenemos, vamos a ubicar estos dos centros, puede ser, y en la parte de abajo, aquí por debajito, vamos a hacer una raya, para que pasemos a la máquina de ahí, vamos a pegar la cinta, entonces en esta parte y aquí, aquí tengo unos trozos de cinta de 20 centímetros y simplemente pasar la costura a ambos lados, aseguramos muy bien aquí con la máquina, para que nos quede ya, entonces luego que las colocamos, vamos a dar esta hormita, miren este centrico, colocándole cuatro, cuatro perlitas, este ya va al gusto, el tamaño que ustedes quieran colocárselas, entonces voy a pasar a asegurar lo que es la cinta en la máquina, ya he colocado la cinta, que es donde vamos a amarrar las argollas, y vamos a asegurar lo que son estas esquinas, pero vamos a dejarlo, entonces no vamos a, no vamos a hacer como siempre hemos hecho, que vamos a unir de una las cuatro esquinas, esta, esta y esta, ustedes pueden hacerlo allá, pero ya sería sin la cinta para las argollas, entonces se pueden unir las cuatro esquinas, y ahí entonces nos va a quedar totalmente ya diferente, pero en esta ocasión entonces vamos a dejarlo de esta forma, entonces vamos a dejar este centrico, también quiero darles una idea, si ustedes quieren que este centro les quede de otro color, entonces simplemente en el fondo pueden colocar un trozo de tela, del que ustedes gusten, vamos a tomar, vamos a llevar, esta esquina la vamos a llevar ahí, y vamos a tomar esta esquinita, aproximadamente un centímetro, vamos a pasar la aguja, con mucho cuidado, unimos esas dos esquinas, las aseguramos bien, y ahí es donde vamos a colocar una perlita, vamos a hacerlo con mucho cuidadito, y vamos a pasar, y vamos a asegurarla, y pasamos la aguja, así, un centímetro aproximadamente, tomamos esta otra esquina, y esa la vamos a asegurar, con esta de acá, entonces aquí, aseguramos, y ahí colocamos la otra perlita, 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 quiero invitarles para que se sigan suscribiendo a mi canal, activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los tutoriales que se estarán subiendo, debemos organizarlas muy bien, que no nos vaya a quedar, no nos vaya a quedar mal centrado, tenemos la otra, entonces pasamos la aguja, igual, aproximadamente un centímetro, para formar lo que es el cuadrito, que no nos vaya a quedar mal, que no nos vaya a quedar mal, que no nos vaya a quedar mal, y debemos tomar esta esquina, aseguradita, y tomamos esta otra, ya iríamos completando las cuatro esquinas, si ustedes quieren elaborar un cojín grande, entonces simplemente ya no trabajarían con las cuadrículas de 5 centímetros, pueden trabajarlas con cuadrículas de 8 centímetros, para lo que es la flor, y dejar un margen de unos 12, 12 o 15 centímetros, aquí pasamos, igual, aseguramos muy bien, aseguramos muy bien, y tomamos la otra esquina, y tomamos la otra esquina, sería la última, muy bien, hoy al final les dejo el en la descripción les dejo el link de manuarte ustedes también pueden encontrar hermosos proyectos que sé que les van a ser de mucha bendición los mismos que también el canal de manualidad es nati donde ustedes pueden encontrar hermosas hermosos proyectos también entonces vamos a asegurar acá por la parte de atrás vamos a ver cómo nos quedó aquí está miren qué bello entonces ya nos ha quedado aseguradas las cintas y el centro miren qué lindo nos ha quedado ahí ya podemos colocar podemos colocar la argolla el nudo como ustedes quieran hacerlo voy a mostrarles cómo nos quedaría de hermoso con las dos argollas quedaría de esta manera muy hermoso con el resto de tela que nos ha quedado entonces lo único que hacemos es cortar la tapa para la parte de atrás debemos asegurar estos bordes con filete para que no se nos decile y vamos a colocar lo que es el encaje por todo el contorno este encaje lo colocamos yo lo he pegado de esta manera de esta forma no desde acá de la costura entonces me he basado con el ancho del encaje haciendo lo siguiente lo coloco en esta parte me voy por todo el borde así para que me quede igual y lo pego con la máquina debemos de colocarlo cosido a máquina entonces yo voy a hacer todo esto voy a hacer también el filete ya no quedaría sino entonces colocar la parte de atrás y terminar de decorar todo esto lo voy a colocar contorno a máquina quiero mostrarles ya totalmente terminado por la parte del revés ya está cosido lo he fileteado y esta parte la he dejado para poderlo voltear ya no nos quedaría restando sino la decoración que le queramos colocar y aplicar el aplicar el algodón con algodón siliconado para poderlo de pronto enjuagar más fácil si hay que enjuagar como ha quedado hermoso ya que solamente entonces iría lo que son las argollas y ya no nos molestaría si no aplicar el algodón tengan en cuenta la parte por donde volteamos esta partecita entonces acá aquí después de que ya le hayamos aplicado el algodón lo vamos a coser con una costura invisible para que nos quede de esta forma y no se quede no tanto y ya así nos quedaría el cojín totalmente terminado esta decoración ya va al gusto de ustedes como les explicaba antes pueden utilizar esta decoración esto simplemente recortar y pegarlo acá al lado por todo el contorno yo lo pegué con silicona líquida o ustedes allá miran qué decoración pueden colocar yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy me alegro mucho haber podido compartir con cada uno de ustedes entonces hasta una próxima oportunidad no dejen de suscribirse a mi canal y darle me gusta que el señor jesucristo les bendiga